En alguna cantina, la mitad de mi alma, más de quince de propina No es ese alcohol, la mejor medicina Pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida Voy sintiendo contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, tu último esfuerzo, no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen con las escaleras Y tras varios tequinas, las nubes se van, pero el sol no regresa Son años de habitación, en un tren de carretera Y unas botas de lluvia, que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón, que mi cama ya descienda Es la mejor solución, para el dolor de cabeza Hoy me intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Y aunque a estas alturas, tu último esfuerzo, no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen con las escaleras Y tras varios tequinas, las nubes se van, pero el sol no regresa Gracias Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, tu último esfuerzo, no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen con las escaleras Y tras varios tequinas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequinas, las nubes se van, pero el sol no regresa Efectivamente amigas, como no estuvieron